Caracolí Tierra hermosa Caracolí Tierra hermosa Tierra hermosa Por esa tierra que brindo es la mejor maravilla Se encuentra mambo y patilla hasta coco y tamarindo Ay, de la costa Caracolí Ay, tierra hermosa Caracolí En la costa Caracolí Ay, tierra hermosa Caracolí De la costa Caracolí Tierra hermosa Caracolí De la costa Caracolí Ay, tierra hermosa ¡Gracias!